Un muerto y seis lesionados fue el saldo que dejó la volcadura de un vehículo sobre autopista de Occidente en el tramo Sinapecuaro-Panindícuaro, según informaron las autoridades. El percanso ocurrió la mañana este lunes, aproximadamente en el kilómetro 260 más 800, a la altura del municipio de Chucándiro. Trascendió que el automotor de las víctimas es de la marca Ford Explorer, de color blanco. Según las autoridades, el incidente fue reportado por varios automovilistas, así que acudieron paramédicos de distintas corporaciones quienes confirmaron el deceso de una persona y auxiliaron a los sobrevivientes mismos que fueron canalizados hasta un hospital. La identidad de los ahora afectados no fue expuesta, solo se supo que habían salido de Zamora y se dirigían a Pascuaro. Unos policías abanderaron la escena. Luego los especialistas de la Fiscalía General del Estado realizaron las averiguaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue.